Hace varios años, un perro le cambió la vida a un patrullero de la policía de la ciudad de Duitama. Pero esa historia tuvo un final bastante dolorosa para él, por lo que desde entonces se dedicó a salvar perritos callejeros. El ángel de los peluditos. Así le llaman al patrullero Jason Barrera en la ciudad de Duitama por su labor de rescatista de perritos en condición de calle. Hasta creó una ambulancia para poderlos transportar. Desafortunadamente hay mucho abandono, mucho maltrato. El apoyo incondicional de sus superiores en la misión del patrullero Barrera le ha servido para incluso poder tener un hogar de paso para la recuperación de todos los canes que se encuentran en mal estado en las calles. Después de la ambulancia y de ver que muchos de los casos se rescataban los animales, pero nadie tomaba esa responsabilidad del cuidado, del sitio a donde llevarlos. Entonces creamos el hogar de paso transitorio y adopción del CAI de la Dorada, donde acá en el CAI de la Dorada se rescatan, se rehabilitan y finalmente son entregados en adopción. Este es el perro móvil que construyó el patrullero Jason Barrera para recoger a los perritos callejeros que se accidentan o que son accidentados en las calles de Duitama. En él los trae como a negrito y luego les presta toda la atención que ellos necesitan para poderse recuperar. En lo que tiene que ver con comida y atención médica, Jason cuenta con ayuda de profesionales que aportan lo necesario para la recuperación de los perritos. Si yo fuera modo perro, yo quisiera que alguien me salvara la vida, me ayudara con mucha cosa en esta situación y es cuando yo me pongo la mano en el corazón y decido regalar una ayuda. Más de cinco años ha estado el patrullero Barrera realizando esta labor como policía sin descuidar los oficios propios de la institución, a la que, según él, le debe la oportunidad de poder ayudar a los perritos en condición de calle. Este patrullero sabe que algún día tendrá que retirarse de la Policía Nacional, pero asegura que su misión con los perritos callejeros la cumplirá hasta el final de sus días. Desde la ciudad de Duitama informó Jorge Torres para Enlace 13.